Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Pérez, más conocido como Sin Rol Específico. Y hoy estoy en Bajo la Lupa. Vamos a ver ustedes qué es lo que buscan de mi persona. Vamos a ver. ¿Sí lo dije bien? Sí. Bueno, lo primero que sale, Sin Rol Específico, ¿cómo empezó? Mi papá y mi mamá, se va desde por atrás. No, pues empecé a hacer videos hace aproximadamente 7 años. Pero no consolidado. Y trabajado ya seriamente como trabajo por ahí año y medio, dos años. Así empecé. Pues no respondí cómo empecé, pero respondí cuando empecé. Casi lo mismo. Primer video. El primer video que está actualmente en el canal se llama... Ah, ok. El primer video que está actualmente en el canal es una entrevista a una freestyler de la localidad de Bosa. Y eso fue como una entrevista que hice con la primera cámara que compré. Y ya, en realidad es... Se me nota que estaba empezando. Es muy malo el video. Pero ahí está, si lo quieren ver. Sin Rol Específico de Edad, actualmente tengo 21 años. Altura... Se supone que midió como un 82, más o menos. ¿Ropa? ¿Qué quiere decir ropa? ¿Como visto o qué? ¿Ropa? Ah, ok. Ah, bueno, me imagino que se refieren como a la ropa que estoy vendiendo. Tengo una marca con mi hermano que se llama O-Tub DC y pues próximamente van a ver mucha ropa chimba estilera. Y ya. O me imagino que también sale ropa porque hice varios videos de ropa. El caso, ropa chimba en O-Tub. Uy, no, no. Espere. Sin Rol Específico vive en Bosa, aún. En Bosa, en el sur. Bueno, por allá. Sin Rol Específico, moto. Mi moto la cambié hace poco. Es una R3. Que la voy a pintar y va a quedar hermosa. Sin Rol Específico, cárcel. Me imagino que hace alusión al video que hice alguna vez en la cárcel de la Mesa. Un video que me causó un poco de problemas. Por allá iban a destituir al director de la cárcel de la Mesa. Iban a echar un poco de gente. Pero estamos vivos todos. No han echado a nadie, creo, aún. Sin Rol Específico, novia. También la estoy buscando. ¿Qué estudio sin Rol Específico? Bueno, actualmente yo soy estudiante de Derecho. Bueno, ya terminé las materias. Me falta hacer tesis. Estoy en eso. Uy, es así. ¿Tengo que responderlas todas? Bueno, ¿qué significa Sin Rol Específico? Yo lo he explicado aproximadamente en dos entrevistas. No me gusta decirlo casi, pero... Nace un sentimiento que usualmente todos los adolescentes sienten de... Tal vez no saber para qué son buenos. O saber para qué son buenos, pero abrumarse con eso. Y nada, es como un llamado a cualquier persona a decir que no tienen que dedicarse a algo en específico, sino a lo que los haga feliz. Y si eso conlleva a hacer muchas cosas, hagan muchas cosas. No se tienen que abrumar por ser o no ser, sino fluir con ello. Sin Rol Específico, el Cristian González. Esa es una rivalidad que ha nacido de los mismos suscriptores, de la misma gente que consume YouTube Bogotá. Este man para mí es uno de los primeros youtubers aquí de Bogotá que la empezó a romper. Junto a muchos otros que hoy en día son colegas, amigos. Y nada, máximo respeto para el Cristian. Sin Rol Específico, cambio de look. Yo me la paso constantemente en cambios de look. Actualmente me estoy dejando crecer el cabello. Antes de que me quede calvo. Se supone que cuando llegue al millón de suscriptores en YouTube, me corto el cabello otra vez. Entonces, eso es otro cambio de look. Ah, sí, lo tuve largo un tiempo. Estuve mechudito. Ahí pueden ver, miren, fotos de cuando estaba mechudo. Sin Rol Específico, es arrestado. Eso fue un video de TikTok que subí cuando unos policías por ahí de convivencia me llevaron a la UPJ por hacer valer mis derechos. No lo hagan. Es mejor pagar un poquito. 50 mil razones para solucionar. No, bueno, no quiero hablar mucho del tema. Eso, sí, una vez me fui a la UPJ por subir un video, el video se hizo viral en TikTok, como dos millones. Esa bobada. Y eso fue todo bajo la lupa. Chimba que busquen esas cosas tan raras. Los quiero. Chao. Gracias a ustedes. Venga, yo quiero ver el encuadre. Yo quiero ver cómo me veía el bellaco. Gracias. Esto es muy mío. Adiós. links